Hola a todos en este video les mostraré como se puede programar el contenido al entrar en la pestaña de programación tenemos dos opciones programación para la señalización digital que es normal y otro es para señalización vinculada en este video voy a mostrarles para señalización digital ya tengo una tienda y dispositivo que salió en línea ok voy a seguir el siguiente paso y aquí tenemos que dar el nombre para nuestra programación que será text prueba y aquí se puede elegir la fecha desde y hasta que fecha se quiere publicar el contenido es importante elegir una lista de producción aquí 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 ya tengo una lista de producción recuerden que es importante seleccionar una lista de producción respectiva que ya hemos creado el contenido antes y el horario lo que queremos se puede elegir el mes en que exactamente se quiere publicar el contenido los días los días de la semana la fecha especifica ahora se puede publicar el contenido directamente desde aquí también y también se puede crear una lista de producción o una programación antemano aquí voy a guardarlo y aquí tenemos unas opciones se puede ver detalles se puede modificar la programación se puede publicar y también se puede copiar la misma programación si requiere y también se puede eliminarlo voy a publicarlo ahora y se reflejará en nuestro dispositivo lo mismo ya es todo gracias